Gracias, señor Kuper. Gracias a todos los que se han hecho. Gracias a todos los que se han hecho. Gracias a todos los que se han hecho. Gracias. Nosotros hemos, incluso en momentos de la presión, hemos mantenido posicionalmente bien y eso ha mejorado todo porque incluso cuando recuperábamos el balón teníamos la posibilidad siempre de un pase más y en líneas generales yo creo que estoy feliz porque, repito, el resultado es bueno, que siempre es lo que vale, pero yo vi mejorías mucho en algunos aspectos tácticos. Creo que defensivamente hemos trabajado bien pero sobre todo como trabajamos del medio hacia adelante muchas veces en la recuperación del balón. Y posicionalmente me gustó mucho más el equipo como estábamos parados. Es decir, por momentos uno hacía una presión, no la recuperábamos pero volvíamos posicionalmente rápido y bien. Y la verdad que eso como entrenador me gusta. Así que yo creo que ha sido un buen partido. Tal vez no hemos estado todo lo justo en las situaciones de gol porque hemos tenido varias situaciones de gol. Y repito, defensivamente creo que tampoco hemos tenido demasiado trabajo. Es decir, el equipo ha estado siempre bien ordenado. Gracias por ver el video. 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 No, yo creo que sabemos que es un jugador que le gusta más jugar en el medio. Tal vez tiene las condiciones para jugar de carrilero, según mi opinión. Gracias por ver el video. Yo sé la verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 voy a repetir lo que dije en las primeras palabras que dije. Es decir, el tema ofensivo-defensivo es todo muy relativo. Lo que el equipo estuvo, hizo bien hoy, mucho mejor que contra Irán sobre todo, fue que posicionalmente el equipo estaba mejor parado, estaba mejor parado. Y digo posicionalmente, no digo en defensa, porque hoy un equipo empieza a defender a través de su jugador más adelantado. Ahí empieza la defensa. Y contra Irán estábamos realmente mal ubicados, tengo que reconocerlo, y eso es un error mío, porque tal vez hay cosas que tengo la obligación de mejorarlas. En cambio, hoy, la pelota se recuperaba, se recuperó muchas veces en la mitad de la cancha, muchas veces se obligó al rival a hacer pases malos. En cambio, cuando posicionalmente un equipo no está bien, la pelota está siempre muy cerca de su área. Eso es una cosa normal en el fútbol. Y yo creo que lo que vemos no es una táctica para engañarme ni nada por el estilo. Lo que pasa es que hoy, posicionalmente el equipo estaba bien y eso permitió una mejora en todo sentido. No solamente, no es que uno, a mí no es que me gusta defender y me encanta, no, no, no. Pero bueno, si usted posicionalmente está mejor, los laterales atacan más, pero no se trata de una decisión mía, de defender y no, no, no. A veces uno hace, pues, tácticamente hace cosas que están mal y a veces es un error que pasa desapercibido para muchos. Pero bueno, a veces un jugador o dos jugadores no están en la posición cada vez que uno perdió la pelota y eso implica que el equipo se vaya más atrás porque está haciendo las cosas mal. Y cuando hace las cosas bien, hoy parecíamos que éramos un equipo más ofensivo. No. Lo que pasa es que hoy hicimos las cosas bastante bien y permitió a través del juego, bueno, que uno tenga mejor el ataque. ¿Me explique ese? Sí, claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por ello, somos como servicios necesarios para pagro en la campaña. En el pasado, los Estados Unidos se han tomado parando en la campaña y sahas, que serán aquí mismo. Se generar tan claramente los propios en las patrias, los propios en las Basically jóvenes ybut sind dan juntos en el sector en la V. La Sala es una obra de una hmm. La vez vamostown en las décadas en el politics pero si sólo estamos haciendo Regentets de Barcelona, entonces esta transformación todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.